saludos mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita mi camino es amarte en este capítulo que estaremos viendo varias cosas interesantes en exclusiva pero antes de comenzar te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tulay en este capítulo veremos algo sumamente interesante y es que por fin martín cinto por fin la librará y en otra parte hablando de la madre de martín cito úrsula en este capítulo está en lo que será veremos que ésta secuestrará a memo no sólo eso que buscará la forma de atarlo a la cama pues úrsula tiene planes en suicidarse con él plan de quemarse en su totalidad con memo veremos una noticia muy positiva y es que en ese momento llegará daniela y desatará a memo sucede que para úrsula será un final terrible ya que ésta quedará atrapada en las llamas tú crees que éste sea el final de úrsula quiero que lo dejes en los comentarios y en otra parte en exclusiva veremos una penosa noticia y es que un genio está pensando en quitarle la máquina respiradora a sebastián ya que éste tiene el algo tiempo y todavía no se ha recuperado estaremos viendo una penosa y trágica noticia así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like y también quiero que me dejes las cajas de los comentarios si tú crees que los directores de esta telenovela dejarán morir a sebastián